A ver, ¿por qué no? Es que luego os dejo que hay que comer y que todo normalmente justo. Podemos daros de este lado a justo. De los lados también. Este dejamos un poquito de espacio para que se enganche. ¿Lo puedes preparar con antelación? ¿Lo puedes preparar con tiempo? Arroz yo creo que no. El maki, o sea, lo que sería... Ah, para maki. Bueno, el reyto este. ¿Maki lo he hecho bien? Pues, ¿se lo puedo hacer, por ejemplo, cuatro horas antes o no? Sí. ¿Sí? Se lo puede dejar hecho cuatro horas antes sin problema. Pero sin cortar. Sin cortar. Sí. Si una vez corta ya, claro, cada trozo se seca. Entonces dejamos un trozo aquí vacío. No pongo mucho. No pongo mucho. Donde tiene masabi pondremos pescado. Es lo único. Es lo único. ¿Sí? No lo pongo. Sí. Colocar una vez con el rey. No pongo esto que está aquí. ¿Grandos? Y estas gambas también como una tanda, ¿no? No. Una fila. Es de... Bueno, como queráis, ¿eh? Si quieres uno de... Cuatro, dos o tres. Es que... A mí me gusta ponerlo a mucha cosa. Entonces de aquí. Le cogemos de cerillas aguantar adentro. De hasta aquí. ¿Sí? De la punta... Sí, de lo calarro. Sí, sí. Sí. Entonces postura aquí. Tiramos la cerilla, esta cerilla y de esta mano solo apoyo. No se falta apretar mucho, ¿no? Si aprieta, arrosaré afuera. Ah, no, claro. Entonces hasta el final miramos. Muy bien, ¿no? Ya te has hecho unos cuantos. Entonces dar un poquito de forma y ya está. Entonces si quieres prepararlo hasta aquí. Cuatro horas o algo. Entonces antes de ponerlo a mesa cortarlo y servir. Y queda igual de bueno, ¿eh? Sí. Que se enfríe mucho más. Entonces cortamos mitad. Otro mitad. Otro mitad. Entonces cada trozo siempre igual. Mitad, mitad, mitad. Otro también. Mitad, mitad, mitad. ¿Vale? Entonces ya a partir de aquí os dejo para practicarlo. Sí. Sí. Sí.